Silencio El diroy Saludos a los bellotitos no No creo Martón que te haya visto esta manera en este vídeo Mira papá Esto no hay que hacer así Y eso que Y si lo vieras a figurín Mira que no le he visto el culo Caguachento Buena mamá A tu salud Lo estás haciendo beber ahora, y yo en el calado, y vieras tú cómo lo obligamos a Julio, es increíble. Esto es culpa de Eloy, de Pache y de Juan. Parece su papá. Ahora va a llegar el otro. Oye, que te he visto esta, es muy gordo. Y el otro que no bebe ya. A Paulita también, a mamá. Me ha gustado lo que más... Cándale una canción a tu madre, ¿no? Por el Día de la Madre. No, que todavía no llega. Ya te cantaré algo, mamá, cuando sea... Cuando sea madrecita del alma, mi vida, yo tengo una mujer más viejita que tú. Para ti, mamá, la viejita está... Yo nací en el 73, pues no, en el 70. El amor no tiene edad. Por eso Julio siempre es bueno, está donde no tiene edad. Mira, Leroy. Esa flor que está naciendo... Aida, este es tu hijo. Su vieja no la deja, ¿eh? Lo tiene... Lo tiene hueco. ¿Verdad? Esta es la vida, mira. Esto le dicen la vida acá. ¡Mierda, Aida! Que están gordos todos ustedes. Oye, y a ver si aprenden a hacer picantes, joder. Yo que soy hombre... Míralo, Juanita. ...alguno picante que te cae. Y dile a Paola que aprenda a pelar papa, ¿vale? Porque, mierda, qué guapa la pelada es esa. Que no te pinte mal la junta porque... Míralo, ya nos veremos y te enseñaré a cocinar, ¿eh? ¿Cómo? Paolita, no te pinte. ¿Cómo vas a ensaltar un... A ver, Paola, ¿cómo vas a ensaltar un tenedor para pelar una papa? ¡Ese es que mierda, mía! Los collas yo pensé que estaban con Evo nomás. Pero parece que están con tu padre, ¿vale? No, ese es colla, hombre. Venga, mía, un beso. Que él parece colla aquí en Bolívar. Ha, 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 ha.